¿Qué tiene que decir? ¿Sí o no? Aquí ya no se trata de decir algo ambiguo que permita interpretaciones distintas dependiendo de la persona que quiera entender una cosa o que quiera justificar otra. Y, por tanto, si dice que no, pues se habrá puesto nuevamente fuera del marco de la ley. Habrá demostrado que cuando ofrecía un diálogo no lo hacía con sinceridad, sino que quería seguir avanzando en esta deriva que ha llevado al pueblo catalán a ponerlo al borde de un precipicio y, como le venimos insistiendo hace mucho tiempo, que vuelva a la normalidad, que siempre hay que tener esos recursos desde el punto de vista de la política para saber reconducir alguna situación por el bien de todos los españoles y creo que este es el momento adecuado. Si contesta con una ambigüedad, significará que no quiere el diálogo y que, por tanto, el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, que le ha atendido una mano de una manera muy sincera, pues tendrá que aplicar las medidas que correspondan.